¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy, damas y caballeros, es domingo de tops. Antes de comenzar con este delicioso top de los 7 videos de YouTube con más dislikes, quiero contarles lo que pasó en mi video de ayer por si no lo vieron. Ayer les dije que les pasaría mi número de teléfono por Instagram Stories y así es, lo hice. Pero en vez de subirlo como historia de Instagram, decidí subirlo como fotografía a mi Instagram para que no se borrara. Lo que pasó fue que recibí más de mil Whatsapps, muchísimas llamadas y bueno, mi teléfono se apagó y no quería prender. Y me quedé sin servicio, es decir, sin línea. Pero el día de hoy fui a mi compañía celular y me dijeron que el problema del tráfico quedó solucionado, me dieron otro chip y bueno, es el mismo número. Y ahora sí ya puedo continuar contestando sus llamadas y respondiendo sus Whatsapps de los reportes de guacamoleo que me están enviando por Whatsapp o por mensaje. Así que así es, a partir de la publicación de este video ya pueden llamar a la línea 01800 guacamole. Cuyo número se encuentra en mi Instagram y estaré agradecido de que ustedes me manden sus reportes sobre lo que están viendo que pasa en redes sociales. Bueno, hola, ¿cómo estás? 01800 guacamole, ¿cuál es tu nombre? Abraham, ¿cómo estás? Yo tampoco puedo creer que esté hablando contigo. Yo tampoco puedo creer que esté hablando con un profeta del señor, está cabrón esto. Llevo como dos años o tres haciendo tus videos, de verdad me gustan mucho. Muchas gracias, llevo dos años y medio haciendo videos y pues muchas gracias por tu apoyo, carnal. Que estés muy bien y que sigas profesando la palabra del señor. Dicho esto, comencemos con este top. Jacob Sartorius es un chico que con sus apenas 14 años se ha vuelto muy viral en internet. Y aunque no lo creas, en 2016 Google dijo que fue el noveno artista más googleado de ese año. Y bueno, tristemente este pequeño ocupa el séptimo lugar dentro de los videos con más dislikes de YouTube, con 1.5 millones de dislikes. ¿Pero por qué tiene tantos dislikes en su video? Leyendo algunos comentarios y vlogs, me di cuenta que al parecer muchas personas odian su música. Y les causa conflicto que a pesar de que ellos consideren su música como mala, las personas lo continúen viendo y también escuchando. Algo así como Mario Bautista en México. Mario, te amo. Hashtag Bautista. Otras personas dicen que no les gusta su físico, que usa autotune para hacer sus canciones. Y si no sabes qué es autotune, googlealo compadre. En el sexto escaño se encuentra una canción que rompió récords aquí en YouTube en el 2012. Llegándose a convertir en el video más visto en menos tiempo. Contando actualmente con casi 3 billones de reproducciones. 11 millones de me gusta y 1.6 millones de hate. Así es, estamos hablando de Sai. El coreano que llegó a la fama mundial con su video Gangnam Style. Publicado el pasado 15 de julio del 2012. Ahora, con más dislikes que el video más visto en YouTube, tenemos a uno de los únicos dos youtubers que aparecen en este top. Seguramente si ya estás suscrito a mi canal, ya habrás escuchado hablar de él. Estamos hablando de Aroan Félix. Un youtuber brasileño que el pasado 22 de diciembre del 2015, se le ocurrió que era una brillante idea romper su placa de los 100 mil suscriptores. Consiguiendo que actualmente ese video cuente con 2.2 millones de dislikes. Y el dato curioso de este lugar dentro de este top, es que como ese video se hizo viral superando las 23 millones de reproducciones. YouTube hizo un comunicado dando a conocer que no le darían su placa del millón de suscriptores. Y en ese momento a Félix solamente le faltaban 50 mil suscriptores para llegar al millón. Y sí, me parece que hasta el momento, aunque tenga más de 4 millones de suscriptores, no le han dado su placa. Conforme hemos ido avanzando dentro de este top, nos hemos dado cuenta que Mexivergas realmente no tiene haters. Haters los que tiene Rebecca Black con su video Friday que cuenta actualmente con 2.4 millones de dislikes. La razón es casi la misma que la de nuestro amigo Jacob. Las personas básicamente odiaron esta rola de Rebecca Black. Si aún no les queda claro el disgusto masivo que causó este video a las personas, vamos a leer algunos de los comentarios que han puesto actualmente en ese video. Porque sí, aunque ese video se publicó en el 2011, en pleno 2017, hay personas que continúan viendo ese video. Chris Williams pone, la canción comienza en el minuto 3 con 47 segundos, es la mejor parte. Evidentemente si nos vamos a esa parte del video, nos damos cuenta que ese es el minuto y segundo donde el video termina. Felicidades por hacer el video más odiado en YouTube. Seguramente si estás poniendo este comentario es porque no has visto este video de MawRG1. Y no has visto cuáles son los videos más odiados en YouTube. Dominic Valentine nos comenta que él tenía una maestra donde al final de la última clase del viernes ponía esta canción de Rebecca Black. Lo siento amigo. Un dato que debes saber es que dos años después de su éxito, Rebecca hizo una video reacción riéndose de su propio video. Y es que la entiendo, es como si yo me pusiera a hacer una video reacción a mis primeros videos que he hecho en YouTube. O si cualquier YouTuber viera sus primeros videos intentando pegar en internet. Acercándonos a la primera posición tenemos un video que tiene apenas medio millón de likes a comparación de unos tremendos 3 millones de dislikes. Este video ocupó esta posición apenas recientemente en el año pasado. Estamos hablando del trailer oficial de Call of Duty Warfare Reveal. La razón por la cual recibió tantos dislikes no la sé porque tengo cara de gamer. Pero si ustedes la saben me la pueden dejar aquí abajito en los comentarios. En el segundo lugar tenemos otro video de un YouTuber. Solamente aparecen dos YouTubers dentro de este top. Y bueno, este YouTuber juntó 2.7 millones de dislikes hace 3 semanas. Por lo cual los tops de los videos con más dislikes de YouTube que encuentras actualmente en internet. Están desactualizados porque no han puesto este video dentro de los tops. Así es, estamos hablando de PewDiePie. La razón por la cual tiene 2.7 millones de dislikes es porque él quería que ese video tuviera más de un millón de dislikes. ¿Por qué? Porque le gusta jugar con sus más de 50 millones de suscriptores, hacer retos. Así que no se quejen. MagoRG1 no es el único canal que hace retos de likes y dislikes. También PewDiePie lo hace. Y bueno, en el primerísimo lugar de este top tenemos al buen Justin Viva. Que supera a todos de lleno con sus más de 17 millones de dislikes en su video de Baby. Que subió a la plataforma el pasado 19 de febrero del 2010. Video con el cual todos sabemos que se dio a conocer. Ahí se hizo famosito el Justin. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más bugs. Un like es un kilo de ayuda. Bye.